Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Mariano Giorgi y yo soy Product Manager en HOMAX. Primero que nada, agradecerles por la participación en este webinar. Tenemos el agrado de presentar a Raúl Almagro, un especialista en el tema. Él es ingeniero de preventas en Geek Vision para todo lo que es Intercom. Y hoy nos va a estar presentando una solución lanzada relativamente hace poco, que es todo lo que es el Intercom HD dos hilos. Vamos a darnos dos o tres minutos para que se termine de conectar el resto de la gente y un poquito antes de dos, seis, cinco ya comenzamos. Más que nada para ser respetuosos con todas aquellas personas que se conectaron en el tiempo que habíamos pactado. Raúl, buenos días para vos y bueno, buenos días para usted. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Un poco lo que es la temática, cómo solemos hacer los webinars. Ya Raúl lo puso al tanto, pero bueno, si es que hay alguna persona de los clientes, sobre todo, que no sabe. Generalmente los participantes suelen estar silenciados durante lo que es la reunión. Se pueden hacer preguntas luego de la reunión, más que nada para que Raúl no pierda justamente el hilo, la redundancia con la presentación de todo el tema. Y después daremos unos minutos al final de la presentación para ver si hay algún tipo de duda o consulta, que se puede escribir mientras tanto a nivel chat. O mismo, luego de la presentación de Raúl, liberamos los micrófonos para que todas aquellas personas que tengan algún tipo de duda o consulta la puedan evacuar. Perfecto. Seguro, seguro que tendremos alguna duda. Ojalá que sí. Mira, Raúl, ya tenemos 11 personas conectadas. Si querés, podemos ir empezando. Venga. Por lo menos la presentación yo la veo bien, te escucho perfecto. Si hay alguna de las personas participantes que no es así, que levante la mano, que nos lo haga saber y lo solucionamos. Pues sí, la idea que tenemos hoy es de hablaros del producto que hemos lanzado hace relativamente poco tiempo, que es nuestro intercom, que va sobre dos hilos y somos capaces de llevar calidad HD sobre esos dos hilos. Estamos hablando de Hit Vision y Hit Vision, sabéis que donde pone una cámara la pone bien. Entonces, una de las funcionalidades más buenas que tiene este producto quizás es ese. Y la otra posibilidad, o sea, la posibilidad que tenemos que es actualizar los sistemas de dos hilos. Tenemos muchos sistemas de interfonía antiguos. Es verdad que la mayoría puede ser bastante sencillo, pero algunos se pueden complicar en esas actualizaciones. Entonces, nuestra solución, estamos viendo y estamos probando y testeando que es una solución rápida, fácil y sobre todo interesante porque es rentable, rentable económicamente. A la hora de reutilizar el cableado, la infraestructura, es sencillo. Luego veremos incluso una diapositiva en la cual veremos según el tipo de cableado, los metros que se aguantan, lo tenemos todo muy testeado. Es decir, si vas con una sección de 0.22, pues tienes tantos metros y si no tenemos que realimentar el producto. Lo que nos diferencia a nosotros con el intercom de dos hilos, pues somos capaces de tramitar imágenes en HD sobre esos dos hilos. Tenemos un amplio campo de visión sobre la pantalla, es una imagen real la de la pantallita. Son más de 120 grados de campo de visión, cosa que nos hace ver en un portal, que muchas veces en estos sitios de acceso, ver a las personas que están a los laterales, de forma muy sencilla. Y llevamos WDR, el famoso waiting range, que lo que nos hace es gestionar esos contraluces que siempre en algún momento del día nos vamos a encontrar en esos accesos. Otra de las cosas que nos diferencia es quizá, y de las más importantes, es la convergencia que tienen los sistemas HitVision. No solamente estamos instalando a este cliente un sistema de interfonía, sino que ya entra dentro de la convergencia de todo nuestro sistema HitVision. Podemos tener en una sola aplicación, porque estos intercom son capaces de llamar, si utilizamos el monitor wifi son capaces de llamar a nuestra aplicación móvil, pero en esa misma aplicación ya puedes instalar tu alarma, el sistema de CCTV, el control de acceso a la interfonía, o sea, está todo, converge todo en ella, y el cliente puede ir creciendo sin necesidad de, ahora te tienes, para contestar esta aplicación, para la alarma, esta aplicación, es un cliente seguro en el cual vamos a poder tener todos los sistemas de HitVision, sea cual sea, dentro de la misma aplicación. Os muestro un poquito el hardware así por encima, pero vamos, disponemos, de hecho estamos, veréis luego al final que tenemos algunas novedades, monitores de 7 pulgadas, tenemos una cosa bastante interesante, parece ser que es un matricial de 12 pulsadores, no es habitual, además viene de 6 a 12 Ips, lo podemos combinar según nuestras necesidades. Queremos hacer hincapié, es que es bastante sencillo de instalar, es un producto que es plug and play, no se necesita nada, se switchea, o sea, ahora veremos en los monitores y en las unidades, tenemos unos rotos switches, en los que somos capaces de configurar de forma muy sencilla nuestro sistema. Tiene un sistema, tiene la posibilidad de conectarse en modo access point, o sea, el sistema emite una pequeña red wifi para conectarnos a ese propio dispositivo, con mucho, como la mayoría de los dispositivos de HitVision, en los cuales, con el cual ya me puedo conectar y hacer configuraciones avanzadas. Ahí ya podemos hacer otro tipo de configuraciones, habilitar segundas cerraduras, generación de usuarios, de llaves, y es muy fácil y sencillo de conectar porque se puede hacer tanto desde el teléfono móvil como desde un ordenador. Ahorramos espacio, son dos USBs nada más, vemos que entre las casi con dos módulos podemos solucionar el acceso a un edificio y tenemos varias terminaciones, veréis que tenemos en acero, en osedable, en aluminio, cosa que también me gusta mucho, las terminaciones sobre todo en aluminio. Disculpad. Disponemos de unos LED de estado, a priori no parecían muy importantes los LED, pero sí nos estamos dando cuenta que en cada vez más instalaciones y cada vez se está pidiendo el querer y el conocer cuándo es un intercom, sobre todo, por ejemplo, personas que puedan tener discapacidad auditiva, o cuándo se ha establecido comunicación. Esto no lo han celebrado bastante, no solamente cuando el intercom está realizando la llamada, sino en el momento que la persona me ha descolgado, yo ya puedo ver en el sistema que se está establecida la comunicación. Entonces, eso ayuda bastante y nos lo han celebrado y en algunos sitios hemos podido ganar el pequeño proyecto por el tema de los LED. Y aparte luego nos ayuda al sistema a ver si está bien o no está mal, si el sistema está en uso, si el sistema está bloqueado, simplemente con un vistazo al panel lo podemos averiguar. Como os decía, las configuraciones se hacen mediante unos rotosuites que tenemos detrás del sistema, detrás de los dispositivos. Es muy sencillo, o sea, además, disculpadme, en la estación de calle realmente lo que tendríamos que decir, oye, qué edificio eres tú, qué estación de calle eres y luego tenemos otros rotosuites que los tenemos reservados para subir las cantidades, porque podríamos llegar hasta 99, tenemos dos rotosuites de 0 a 9, por ejemplo, podríamos llegar hasta 99. En este caso, uno de los rotosuites lo utilizaríamos para llegar, para poner las centenas. Y en los monitores, pues lo mismo, o sea, es decir, si tú eres la estación en una estación sencilla, decimos, pues tú eres el portal 1, tú eres el portal 2, tú eres el portal 3, y luego dentro del monitor, pues tú vas a decir, tú perteneces al portal 1, piso 1, portal 1, piso 2, y lo vamos switcheando de forma muy sencilla. Si nos equivocáramos, incluso el propio sistema no lo va a decir. No va a decir que tenemos uno de los dispositivos fuera de línea porque está mal switcheado. Nos podemos conectar en modo Access Point. Como os decía, es una funcionalidad que casi muchos dispositivos de Hit Vision, la mayoría lo llevan. Es muy fácil de conectar, el equipo emite una red Wi-Fi, detrás de la unidad exterior de la calle viene el punto de acceso que es y la contraseña de esta unidad Wi-Fi. La habilitamos de forma muy sencilla, mantenemos pulsado 10 segundos el botón de la izquierda y en ese momento el dispositivo entra en modo AP y nos podríamos conectar y ya empezar a realizar acciones y realizar configuraciones avanzadas. Como os decía, no salta en automático y es muy sencillo, está adaptada para que desde un teléfono móvil sea muy amigable la revisión y la actualización y la configuración de los sistemas y desde un portátil, pues bueno, cualquier ordenador, es más grande. Como os decía, este es un sistema que puede llamar a nuestro teléfono móvil y hasta nuestra aplicación HitConnect. La diferencia, la única diferencia que tendríamos es si ponemos en las unidades interiores, ponemos monitores Wi-Fi, ese monitor se conecta a la Wi-Fi del cliente y realizaría la llamada también a nuestro dispositivo móvil. Si podemos tener mezcladas instalaciones, que hay clientes en un edificio, alguien quiere tener esta funcionalidad, pues se le puede poner el monitor con esta funcionalidad y otras personas no la quieren, se le puede poner sin esta funcionalidad. Básicamente, lo que hace el monitor es eso. Entonces, el cliente final tiene que descargarse la app de HitConnect, registrarse y luego con el segundo QR, integra en el sistema suyo, en el HitConnect, integra las posibilidades de su sistema de interfonía que le llamará al teléfono móvil. Puedes poner todos los que necesitéis. O sea, no creo que haya una familia tan grande que no podamos soportar. Vamos a ver, quizá esta sería una de las positivas más importantes a la hora de diseñar nuestra instalación. Ya empezamos a ver un poco cómo es la topología y en la parte derecha tenemos los metros de cableado que vamos a soportar en función a las medidas del cable. Lo mínimo que estamos trabajando son en unos 40 metros, en las tiradas más desfavorables. Hasta ahora es difícil. O sea, quizás la parte más de un D6, que tuviéramos que ir desde la unidad exterior hacia el portal, que hubiera un cableado que fuera más largo de lo habitual. Bueno, pues vemos que si soportamos en algunos puntos, pues 60 metros, que nos podría... Realmente esto no es detonante, porque si tuviera que regenerar señal, la podría regenerar utilizando un distribuidor y su fuente de alimentación. Con esto podría volver a regenerar la señal y poder seguir cubriendo más metros. Cierto es que no podemos, desde la fuente de alimentación, no puede haber más de 200 metros, no puede estar más alejada de 200 metros. Quizá esta, como os decía, es una transparencia que tendremos en cuenta cuando vayamos a diseñar o cuando vayamos a presupuestar nuestra instalación. Vamos a hablar de los diferentes tipos de cableado o de topología que podemos encontrarnos. Tenemos una topología en cadena en la cual entraríamos en el edificio con nuestro distribuidor y tenemos los distribuidores de planta que irían luego concatenando los monitores. Podemos poner hasta 8 monitores en cadena. En una instalación podemos utilizar 16 distribuidores de planta, o sea, podríamos cubrir hasta 16 plantas. Se pueden poner 22 monitores alimentados solo por un distribuidor con sistema Wi-Fi y 64 sin sistema Wi-Fi. La diferencia realmente es el consumo. Nuestro distribuidor nos va a dar 110-110 vatios y a partir de ahí vamos viendo los consumos de los dispositivos. El monitor Google sin Wi-Fi consume 4 vatios, el otro monitor consume 5, el distribuidor consume 2. Al final no es más que echar cuenta. Si vemos que excedemos los vatios de salida, volvemos a colocar otro distribuidor y regeneramos esa señal otra vez. Esta es otra topología, quizás es la topología más habitual que nos vamos a encontrar en la reposición en edificios, que quizás es un producto muy orientado a ello, es la topología en estrella, o sea, en estrella, correcto. Entramos en el edificio, fuente de alimentación con el distribuidor, unidad exterior, vamos a los distribuidores de planta y de cada distribuidor de planta salen 4 ramales. Piso primero, piso primero A, primero B, primero C, primero D, segunda planta, así sucesivamente. Es lo que digo, de las instalaciones que estamos realizando, la mayoría que nos hemos encontrado es así. Sí es cierto que se pueden mezclar topologías. Podemos tener ahí algunos ramales que pueden ir en estrella y otros que tenemos que subir, tenemos que hacer una cadena, no sería un problema, se pueden mezclar esas topologías. El cableado no lleva paridad, o sea, me da exactamente igual, no tengo que respetar ninguna paridad, solamente hay que respetar paridad entre la fuente de alimentación y el distribuidor. Y esa fuente de alimentación y ese distribuidor, la fuente de alimentación es 48 voltios, tiene que ser nuestra fuente de alimentación. Viene preparada para no fastidiar o enturbiar a nuestro distribuidor, que es el que manda en la instalación. Aquí ya veríamos una topología de varios edificios, podemos llegar hasta 16 edificios en una topología. Tenemos un distribuidor de distribuidores en este caso, en el cual es el que va a hacer, el que nos va a dar la topología y la entrada al resto de edificios. Comenzaríamos en las unidades exteriores con un distribuidor para esas dos unidades exteriores, y luego pasaríamos al distribuidor de distribuidores que nos iría enlazando con los diferentes edificios. En cada edificio repetiríamos la secuencia. Distribuidor, unidad exterior del portal, distribuidores de planta, y vamos subiendo, subiendo, hasta... En este caso podemos llegar hasta 400 estaciones interiores y 16 edificios, 16 placas de calle, porque en algunos sitios podemos hacer instalaciones grandes. De momento hasta 400. Es el tope que el sistema podría soportar incluso por consumos. En este caso ahora, disculpad, quiero presentaros unas novedades que vamos a tener, que algunas van a hacer que este producto incluso sea bastante y muy, 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 mucho más competitivo. Tenemos un kit de dos hilos, que ya lo tenemos disponible, muy sencillo de instalar, kit plug and play, conectar el cable y enchufar y a funcionar. Lo estamos celebrando mucho porque realmente es que incluso los sacas de la caja, como recordaros que va configurado con rotoswitch, es que viene configurado, o sea, es que ya viene la posición del switch en la que tiene que estar, o sea, es sacar, enchufar y a funcionar, no tiene más. Es realmente sencillo y realmente competitivo, como os decía, recordad que nuestra cámara, podemos abrir del app del móvil y la cámara de Hit Vision realmente sorprende. Sorprende si estamos acostumbrados a otro tipo de telefonillos o otro tipo de estos sistemas del mercado, como los de toda la vida, que las cámaras realmente es el punto placo que tienen. Este módulo de relés lo he puesto aquí porque yo todavía no lo tengo, nos va a llegar quizás para el mes que viene o al otro, pero se nos abre un módulo de posibilidades. Es un módulo de relés que voy a poder colocar además en cualquier parte del sistema. Voy a poder empezar a accionar luces, cerraduras, cimbres, secuencias, o sea, va a hacer que este videoportero se convierta en, pueda subir un nivel y hacer esas pequeñas instalaciones domóticas sencillas que nos van a solicitar de, oye, pues que cuando abra la puerta se me enciende esta luz, o se me cierre o se me abra. Entonces, lo que os digo, es algo que yo todavía no he visto, no lo he visto en papeles, pero lo estamos esperando con mucha ilusión. Tenemos dos estaciones interiores nuevas que creo que nos van a ayudar mucho. Nos estamos solicitando mucho la posibilidad de solo tener audio. Pues tenemos una estación que solo maneja audio. Tiene su configuración muy sencilla, la puedo mezclar en el sistema. Incluso tenemos cuatro botones que podemos personalizar para la apertura, para el acceso a tener las salidas. Como tenemos esas pequeñas salidas de relé, podemos soportar estos botones personalizados para hacer diferentes acciones. Vamos a tener también una pantalla de 4.3, pequeñita, más reducidita para esos sitios, incluso donde te puedes encontrar que no hay posibilidades de poner una pantalla de 7 pulgadas o va a quedar muy mal en esas actualizaciones. Incluso también puede ser, la tenemos con opción a Wi-Fi, o Wi-Fi o no Wi-Fi, como quisiéramos. Si quisiéramos que haya útil para la app del móvil o que no la utilizará. Otra de las novedades que tenemos es, una de las estaciones interiores viene con la versión PMR, o sea, con la posibilidad de tener el bucle inductivo para las personas que tienen discapacidad auditiva y utilizan audífonos. En otros países de Europa y en otros países es obligatorio tener estas... Aquí la legislación dijo que iba a ser obligatorio, pero yo creo que no termina de cuajar, pero la mayoría, los cines, teatros, en estos sitios, tiene que haber esos bucles inductivos y nosotros nos hemos acoplado también. Y tenemos una estación interior nueva también que hemos presentado que lleva teléfono. Es algo que se solicita bastante. Muchas veces ya no es por esa opción de decir, oye, es que tengo la necesidad de coger ese teléfono a la hora de hablar, sino muchas veces por confidencialidad. Puede ser que necesitemos utilizar este tipo de estaciones interiores, si no nos vamos a un... O vamos a un... Es decir, otro tipo de perfil de instalación. La gente sí nos solicita, oye, mira, yo no quiero que todo el mundo esté escuchando cuando hablo. Pues hago lo que la conversación que se está teniendo a través de ese interfón. Otra de las novedades que es muy interesante con la última actualización de firmware del sistema es que podemos hacer importación de usuarios. Me descargo la plantilla, puedo rellenarla a mano, incluso puedo dar de alta los códigos de las llaves, si tuviera los códigos los puedo dar de alta, y luego puedo importar eso al sistema y no tendría nada más que hacer que importar el fichero y ya tendría toda la configuración de usuario, piso, por lo que quisiera, realizada de forma muy sencilla. Era algo que solicitábamos nosotros mucho porque si empezamos a tener instalaciones grandes puede ser muy cómodo, en vez de estar en un app o en un store rellenando datos, hacerlo en una plantilla y subírselo todo al sistema. Y quería mostraros, por último, fotos de instalaciones reales, son instalaciones donde hemos estado, donde hemos estado trabajando con ellas, donde hemos estado poniendo, que veáis un poco cómo queda. Veréis aquí incluso un distribuidor de planta, cosa que nos celebran mucho los LED de estado. Cuando colocamos los distribuidores, los LED se encienden, si hay conectividad, el LED se enciende, si no hay conectividad, algo pasa, el cable está mal. Es así de sencillo. Nuestro videoportero, ¿se ve o no se ve? O sea, si hay algún problema, no se va a ver. No es como otros que, si movemos el cable, conseguimos una imagen mejor o no. Aquí, además, de forma muy sencilla, en la planta tú subes y puedes ver cuatro LEDs. Esta planta está funcionando. Siguiente planta. Tres LEDs. Y hay uno que me falla. Ahí hay algún problema. Y veréis aquí, pues bueno, hay diferentes tipos de instalaciones reales, ¿no? Que te encuentras, la canalización de cable que va saliendo y de ahí, pues, cogemos la vertical y vamos buscando los ramales. Dentro del propio sistema también podemos hacer un chequeo del cable de la instalación. Me puedo ir al monitor más desfavorecido, a la último, y una vez que lo coloco, le puedo decir, oye, ¿cómo está mi instalación de cable? Y él es capaz de hacerme un chequeo y me va a decir la intensidad de señal que tengo en esa instalación y si voy a tener problemas o no voy a tener problemas. Y hasta aquí el Intercom, porque realmente es un producto muy sencillo, es realmente sencillo, es que no da mucho más de sí a la hora. Está resultando, los instaladores están resultando bastante cómodos las instalaciones, se realizan rápido. Puedes hacer una preconfiguración del sistema con los switches en tu oficina y es llegar a la instalación y simplemente colocar, colocar, colocar y colocar. Y me gustaría... Dime, perdón. No, no, sí, sí, Raúl, por favor. No, sí. Búgué agua, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ha sido un día duro, sí. Sí me gustaría enseñaros algo. Todavía no... Simplemente lo voy a enseñar de prisa y de momento no... Pero quiero que veáis un poco cuál va a ser el siguiente webinar que vamos a hacer, hacia dónde vamos a ir, porque pueden ser productos que realmente seguro os van a resultar bastante interesantes. Lo quiero mostrar así rápidamente, que es nuestro sistema K1-T502. Este control de accesos con acceso a interfonía también se puede comportar como un interfono, o sea, podemos llamar a diferentes estaciones, pero ya empezamos a trabajar con nuestras gerenciales virtuales. Vamos a poder abrir mediante Bluetooth nuestra instalación, tanto de forma automática, de forma manual. Vamos a poder tener sistemas NFC. De momento, solo están funcionando en Android. Sabéis que es un problema de Apple que lo libera la versión 18.1. Estamos esperando... Perdón, para poder liberar, que nos libera en el Wallet ya y poder trabajar con NFC en los sistemas iPhone. Y con posibilidades también de lectura de códigos QR, tanto estáticos como dinámicos como temporales. Os lo digo, lo he puesto aquí un poco para que sepáis un poco de qué va, porque tiene esas funcionalidades de Intercom. Nuestro siguiente webinar, damos un poco de tiempo y lo lanzaremos sobre esto. Y os quiero también mostrar esta pequeña gama de controladoras que estamos también sacando al mercado, controladores, nuestras nuevas controladoras que son capaces de una gestión web muy sencilla y una de las cosas más importantes que tienen es que podemos poner módulos para crecer y podemos llegar hasta 128 puertas y generando un boost tanto de ida como de vuelta por temas de seguridad. Es un producto que ya veréis que lo oiréis hablar de él. Veis aquí que vamos a tener una pequeña gestión web de este sistema, por lo cual ya pasamos el nivel de nuestras controladoras y hacemos la gestión de puertas, todo online, aperturas vía app, etcétera, etcétera. Incluso ya empezamos a tener sistemas de controles de accesos de nivel avanzado como puertas exclusas, diferentes tipos puestas exclusas, anti-passback entre diferentes partes del edificio, primera persona en la oficina que hasta que no llega la primer jefe o la persona al administrador nadie más puede entrar y diferentes factores de autentificación. Si voy a tener que autenticarme con tarjeta, dos tarjetas, dos personas, incluso ya vamos a poder generar señales de alarma con las tarjetas. Podríamos tener, es decir, si yo hago dos pases de tarjeta se me generaría una alarma. Tenemos cosas en el futuro bastante chulas. Pero no quería no quería enguardinaros con esto, pero sí me hacía ilusión que supierais hacia dónde vamos y que nos vamos a seguir viviendo en este caso por este tipo de productos. Y ahora sí voy a salir y así puedo ver si en el chat nos necesitáis algo, tenemos alguna duda. Eso iba a decir, bueno, primero que nada, Raúl, agradecer totalmente por el tiempo, por la presentación muy clara. Sabemos que es una solución súper interesante. Y sobre todo eso, es sencilla, así que esa era un poco la idea también de recalcar ese beneficio pensando en el instalador. Ahí, bueno, ya está el chat abierto para que vayan realizando cualquier tipo de duda o consulta. si no, si igualmente quieren hacerlo a través del micrófono, siéntanse libres de abrir el micrófono y consultar todas aquellas dudas o preguntas que tenga que la persona que sabe es Raúl, así que está a su disposición. Bueno, aquí he visto uno que se admite varios porteros exteriores, por supuesto, sí, hasta 10. Podríamos colocar 10 porteros exteriores. Tenemos las diferentes configuraciones que nos podemos encontrar. Lo más habitual puede ser la parte exterior, el acceso exterior a esa gran área o puedes tener varios accesos, decirlo delantero, trasero. Hasta ahora, por ejemplo, uno de los problemas que nos encontramos en esto fue un condominio que tenía un acceso perfecto interior con varios bloques pero luego había uno trasero que pasaba por una especie de parte deportiva y demás que tenían y había bastantes metros y ahí tuvimos que regenerar con otro dispositivo, con otro distribuidor hubo que regenerar la señal porque los metros se nos iban en distancia pero sí, se puede poner hasta 10 porteros exteriores. Perfecto. Gracias Raúl. Esperamos que la consulta de Antonio haya sido evacuada. Por lo menos por ahora en el chat no veo ningún otro tipo de duda o consulta. Se ve que fuiste muy claro Raúl. Como te decía es un producto muy sencillo no tiene nada o sea, no puedes complicarse. Yo sé que con algunos productos de G-Vision las configuraciones algunas veces pueden llegar a ser complicadas. En este caso hemos buscado eso que no sea nada complicado. El perfil de instalador que utiliza estos sistemas no les gustan las complicaciones. Exacto. Si ya ven acostumbrados a este tipo de tecnologías de este tipo de soluciones de otros fabricantes que sabemos que son fáciles y obviamente en ese sentido las soluciones de G-Vision vienen a competir también contra eso por un tema de facilidad sobre todo. si es verdad que es un buen momento para subirse al carro a esta solución lo tenemos en el mejor momento ahora mismo y empezaréis a hablar de ello y sabéis lo que os digo es que donde ponemos una cámara es realmente asombroso como se puede ver como se ve y eso te lo celebran porque es uno de los problemas de la mayoría de los fabricantes de interfonía que tenemos la visión Sí, eso doy fe porque Raúl ha venido a nuestras oficinas hace dos semanas aproximadamente me ha mostrado en persona y la calidad la resolución era muy buena y sobre todo también el ángulo de visión Exactamente Así que en ese sentido es una solución muy completa interesante fiable y sencilla Raúl viendo que no hay más preguntas por lo menos no por ahora de nuevo agradecerte por el tiempo a vos sé que está Paco también por ahí conectado gracias Paco por estar siempre presente con nosotros que tengan todos un muy buen viernes un buen fin de semana y obviamente que se vengas en contacto cualquier duda o consulta ya sea puede contactarnos a nosotros a la gente de Homeax y nos pondremos en contacto con la gente de Fibision y entraremos a su lado en todo lo que necesiten Sin problemas un placer de verdad un placer poder presentaros este producto que como os digo oiréis hablar de él es un buen momento para subirse a este carro Te agradezco mucho Raúl por tu tiempo y que tengas un buen fin de semana Muchas gracias Gracias Raúl Gracias a todos Gracias Paco Chao Hasta luego Gracias a todos